¡Hola! ¿Qué tal chicos? Mi nombre es Moro y esto es... ¡Sami Moro! Y como ustedes saben, hoy 3 de febrero va a salir una actualización para Jailbreak, nuestro juego favorito de Roblox y el juego favorito de muchas personas. Y bueno, vamos a mencionar algunas de las mejoras que podremos encontrar en esta actualización de Jailbreak. Y esta información la tomamos de la cuenta de Twitter Asimo3089, uno de los creadores de Jailbreak. Una de las mejoras que mencionó Asimo tiene que ver con el equipo de los policías, el Police Team. Y como tú sabes, los que casi siempre ganan mucho dinero en Jailbreak son los criminales. Y la verdad, ser policía no deja mucho dinero. Pero de acuerdo a Asimo, en esta nueva versión se van a aumentar las recompensas por atrapar criminales. Así que si eres de los que les gusta ser policía, aunque te morías de hambre, ponte contento porque ahora sí podrás hacer mucho dinero siendo los chicos buenos, o sea, los polis. La siguiente mejora tiene que ver con el mapa del juego. Si recuerdan en la pasada actualización, se cubrió de nieve la mayor parte del mapa. Por eso era Navidad y el invierno. Según Asimo, en esta nueva versión regresa el pasto en todo el mapa. Se va la nieve y solo habrá algunas montañas con nieve, cubriendo su pico. Bienvenido al pasto y el buen clima a Jailbreak. Y bueno, hasta aquí las buenas noticias. Pero empezamos con una que quizá no les guste mucho a algunos. Especialmente si eres un pingüino o un hombre de nieve. Asimo menciona en el tercer punto importante de la actualización que están intentando limpiar el juego en algunas áreas. Y no es que haya basura a tirar en la ciudad de Jailbreak. Con limpiar me refiero a que están intentando corregir algunas cosas. Primero, adiós al Grinch de los pingüinos y hombres de nieve deslizándose a toda velocidad. Qué triste, qué sad. Segundo, si eres de los que tiene el auto McLaren, felicidades. Se va a aumentar su velocidad. Qué mal, yo no lo tengo. Tercero, se van a mejorar la forma como trabajan los controles de Let's Bots con Jailbreak. Y por último, se va a mejorar la detención de la inocencia de los criminales para evitar abusos de la policía. En la cuarta mejora mencionada por Asimo nos dice que un nuevo item, o sea, un objeto, llega a Jailbreak. Y este item es nada más y nada menos que... ¡Los binoculares! Así es, escuchaste bien. ¡Binoculares! Bueno, no sabemos qué tan útiles podrían ser. Si se te ocurre algún uso, ponlo en los comentarios de este video. Yo pienso utilizarlos para ver a las chicas. ¡Ah, no! Pienso usarlos para vigilar a los policías de lejos. Me pregunto si habrá más items. Hola, soy Sammy. Y vamos a seguir hablando de las actualizaciones de Jailbreak. Pero no olviden dejarnos un like antes de continuar. ¡Muchos, muchos, muchos, muchos likes, por favor! Otro de los cambios mencionados por Asimo, que sonó como una advertencia, fue... ¡Asegúrense de conseguir los rines de copo de nieve! ¡Aunita que pueden! Porque ya no serán capaces de ganarlos u obtenerlos después de esta actualización, dijo Asimo. Así que adiós a los rines navideños, o sea, de copos de nieve. Aunque se van los rines de nieve, pero... Según Asimo, se viene un nuevo ítem de temporada. No mencionó de qué o qué serían. O sí serán otros rines, pero estamos seguros que sea lo que sea, ese nuevo ítem estará muy Shidori. Por cierto, chicos, ¿ustedes consiguieron los rines navideños? Pónganlo aquí en los comentarios. Yo no los pude conseguir. ¡Qué sad! Por último, Asimo mencionó que anunciarían otra importante mejora el día de hoy, sábado. Justo antes de la actualización del juego, y esto nos deja más pensando. ¿De qué se tratará esta otra mejora? Si tienen alguna idea o teoría de qué será, pónganlo en los comentarios. Yo, por ejemplo, tengo la teoría que podremos manejar los trenes. ¿No estaría muy padre? Y pues bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Y mi nombre es Sammy. Y mi nombre es Moro. Y esto fue... ¡Sammy Moro! Con un reportaje interesante... De la nueva actualización de Jailbreak. Y estén atentos porque vamos a jugar la nueva actualización de Jailbreak. Sí, estén muy atentos para que puedan jugar con nosotros. ¡Sí! Nos vemos y no olviden darle like a este video. Y compartirlo con sus amigos. Suscríbanse a los que son nuevos. ¡Bye! ¡Bye! ¡Los amamos! ¡Chao!